Hola a todos, gente aquí Feriaudito, aquí en un nuevo feria canal y como veis, estamos aquí en Smiles Y bueno, ya veis que la partida está empezada Y es porque mi game me ha distraído, tío, se ha puesto a hablar y me he enrollado Y cuando digo, hostia, pues no estoy grabando, ¿sabes? Ya había empezado Pues no ha pasado nada, no ha pasado nada, ha habido dos kills en el medio, en el rojo del medio Y poco más, ¿esto lo matamos? No, vale Ah, pues sí, tengo un moto Buena, 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 estoy aquí con Freya de chill ¿Te imaginas? Chavales, se me ha olvidado grabar Empiezo en la partida ya de la pantalla de victoria La partida acabada ya, chavales, se me había olvidado grabar Bueno, ya hemos ganado, hasta luego Ay, Dios mío Me va a quedar, DJ Me tienes contento Por cierto, gente Últimamente, no sé si lo pensáis, pero ¿Creéis que el Fatalis con Freya ya es una mierda? Siempre lo pensamos Hombre, siempre tampoco Es como un ítem que está muy bien con Freya, pero Sobre todo en Conquest Es como que el Fatalis, es como Llega un momento que la Teamfight Dices tú, pues no me ha hecho falta el Fatalis Realmente Eso no le ha dado tenía un tiro ¿Qué? ¿Qué acabo de pasar con mi ulti? ¿Alguien me lo puede preguntar en los fonderos o algo? En plan Ah, pero que tengo la ulti aún Me han cancelado la ulti de Freya Ahora es cancelable eso Por favor, Jair Por favor Deja de joderme la vida Por delante, por detrás Y por todos los lados ¿Pero qué cojones ha pasado? Que casi me matan por el Bus del juego este, tío Tengo la ulti aún O sea, en plan No sé He tirado la ulti Y se ha cancelado Y ya está Ya, DJ, que te va a morir Nah, va a morir él No te preocupes Bueno, tú también Pero él también Bueno, no lo sé Porque no le hago daño Menos mal Y ese también, mira Muerte Ya estaba en el aire Increíble Ya, ya lo sé No sé Cositas que me pasan a mí solamente En el mundo Me voy ¿Solo a ti? Sí, solo a mí Ay, Dios mío Si solo te pasan a ti Estaría a joder Dice que no necesitabas La última salvarte Vaya por Dios Por cierto, Nitro ¿Qué pasa? No sé si te saludo antes Pero te saludo otra vez Yo es que hay veces Que leo mensajes en el cerebro Y pienso lo que voy a decir A lo mejor no lo digo Y lo he pensado Digo No sé si lo he dicho o no Ah, ya le he saludado Bueno, pues solo la otra vez Que me lo he vuelto aquí Hostia Toma, lechazo 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 Es como una leche Pero muy fuerte ¿Sabes? ¿Tú a ti con lechazo? Sobre todo en la cara Eh, ¿me he quedado solo? Ah, ¿no? Sí ¿No? ¿Tagashi mal? Pero, bueno, más o menos Sí, me he quedado solo Bueno, pues nada Métete hasta dentro, hijo De verdad Ha tirado ulti balón Eh, hay cuatro personas ahí ¿En serio? O sea, ¿estáis cuatro personas Para mirar eso? Sí Que no, tir, que no Que no me vas a coger ¿Te puede morir el tir? Me han tirado dos ultis La frena y el... Está bien Y el váltero, ¿eh? Mira cómo pillan Ya, me tiene ulti Ha fallado dos tics Y luego me han tenido que tirar El váltero, o sea El lancero era ulti Porque si no ¡Hostia! He pulsado el ulti Pa' mover la cámara, tío Con el ruso Jajajaja Joder, bacho Eso está Está muerto No, no, claro que está muerto No te jodes Sabía que no tenía ulti O sea, que él verá Y beats tampoco tenía O sea, me vendréis por el culo Muchas gracias Me fijo siempre en los detalles Bonitos y preciosos Bueno, bonito y precioso La que se ha llevado el Quirón, ¿eh? O sea, levanto la frena Pa' que le matáis Le meto el low también Tío, pues no se va a morir Me voy Me va a pasar el red, ¿eh? Ahora sale el red Jaja, me hice el red yo Sí, sí Que me he hecho el red Venga, tonto Me voy a pillar el speed Porque el 3 se lo ha pillado aquí en la vez Ya nada Amigo Saludos Ha dado se ha dado el Quirón Mira que le he pegado Mira que le he pegado con la ulti Uy, la feria Venga, quimero La levanto Cométela, 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 cométela Cométela, DJ, cométela, cométela Que es para el vídeo Yo soy el del vídeo Sálvame Han dado todo por mí Yo me quedo aquí ¿Te ayudo? Ya está, ya se va Venga, vámonos ¿Qué dices? Que yo soy el varón, gilipollas ¡Ah, coño! Yo creo que la morgana Tiene el reemplazo mental, tío Yo no soy el que suba porro, ¿sabes? Es raro, tío ¿Y este? ¿Y este? ¿Y este? ¿Qué hace? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No? ¡Ay! Todos sabemos que te va mal el cerebro Muchas gracias ¡Oh, tía! Bueno, yo hago ya daño, eh, DJ Mira, mira Porreditos Sabes que cuando yo llegue al aid Eso ya hemos ganado, ¿no? ¡Mira esta prenda! ¡Mira, mira, mira! Mira, levanto a los dos, eh Bueno, el shell que me ha tirado ¡Ven, ven, ven! Ha sido un shell de buena fe ¡Ay, qué chaval! ¡No! Ahí viene el, tío No me ha curado, pero bueno ¿Cómo que no? No ¡Venga, tío! ¡Hasta luego! ¡Le hemos dejado tiritando! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Ah, a mí no! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya está, ya está! ¡Estamos bien! ¿Lo levanto? Pues... ¡Ojo! ¡Que muera, muera! ¡Ese tío muere rápido! ¡Joder que tío muere rápido! ¡Le he partido la cara, eh! ¡No lo matan ligames! ¡Dale un básico, hijo! ¡Abre! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Te lo levanto! ¡J corre, huye! ¡Huye! ¡Me pongo delante! ¡Corre, corre! ¡Correte, córrete! ¡Qué grande la serie de Minecraft, eh! ¡Vamos! ¡Ah! ¡No te vayas, no te vayas! ¡Acá te he escondido! ¡Que la vamos a liar! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡No, no, no! ¡Confía en mí, confía en mí! ¡Vente, vente! ¡Confía en mí, confía en mí! ¡Vente! ¡A por la freya! ¡Qué pudo! ¡Ah, es por el Kiron! ¡A por la freya! ¡D.J. me ha vendido! ¡D.J. me ha vendido! ¡Ah, vale! ¡Adiós! ¡Ah, por qué quieres ir, hijo puta! ¡No sé! ¡No sé! El Kiron me ha echado para atrás y tú has empezado a andar para adelante. ¡Venga! ¡Venga, es que...! ¡Es que...! ¡Es que...! ¡Es que...! ¡No, es que no, DJ! ¡No! ¡A por la freya! ¡A por el Kiron! ¡Y tu cerebro lo que hace es ir hacia nuestra torre, ¿no? ¡No! 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 No te ciegue el amor, pero al lado mía. ¡Yo he ido a por el primer este que has dicho! ¡Sí! Pero según la situación hay que cambiar de target. ¡Hm! ¡Ya! Eso no debería decirte, Troyo. Tienes que fijarte en tu DJ. ¡Ya! Te faltan años de experiencia, ¿eh? ¡Sí! Podéis penar a... ¡¿Por qué está fea IV-17, hermano?! ¡Cojones! ¡Joder! ¡Me van a dar por el culo, eh! ¡Estoy yendo! ¡Estoy yendo, coño! ¡Oh, es verdad, ¿no? ¡No me han dado por el culo! ¡Les hemos dado por culo, ¿no? ¡Madre mía, tú! ¡Ven, pues! ¡Adiós! ¡Esto se me van a dar a... ¡Adiós! ¡Le estimo la Wink! ¡Hazle, tío! ¡Ah! ¡Nub! ¡Espera la torre con el gran daño de freña a la torre! Uy, como te levante Guiron Pega el Feni a mi, tío, por feo Tengo miedo, la verdad A mi no, a mi no, healing, 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 mira que healing, mira que healing Mira como el curo, tío ulti Por Dios, le estamos dando Dios lo que te he curado eh, hermano A este no le fatal, no le fatal Bueno, se las tuvo, yo no Ahí vivo no se ni como Porque te he curado cuatro veces Cuatro veces no se yo, eh, bro A ver, J Ay, Dios mío Esto me lo pillo, ¿qué dice esta gente? Lo he curado cuatro veces Ni un gracia, ni un nada, de nada, de nada Cuando lo hemos pillado ahí a los cuatro, ¿sabes? De nada, J, más life steal Un polinomicon, un polinomicon Escuchame, escuchame, no, no, no Fuera broma, otro lazo el polinomicon Pero ya venís que hostia y voy a meter, el primero básico Guau, guau, guau Se viene, se viene, eh Ya ven una ambulancia Pero no para mí No sé que ha pasado a verlo, ¿verdad? Se lo recuerdo ¡Ah! ¡Ah! ¡No, mío, Dios mío! Hostia Pues no sé qué más quieres, ¿qué te haga? ¿El amor? Sí ¡Te has de retrasado! Matarme, estoy muerto Bueno, tú, yo no Es que el Baroque es fan Ha dicho, le voy a tirar la ulti Tira para adelante Y la otra se mete a la torre Y la otra se mete en la torre ¿Quieres jugar tu partido? Deja el empate Y empago, chacho Chacho Joder No estás viendo lo que está haciendo el tir Que se está metiendo la taula Me vaya tío, varón Cómeme la polla, pesado con la ulti Hala Hijo, que pesado, tío Estás matando y hacerme ulti Uy Uy Hola, te atras Ulti a ti Ulti Ulti de... De gran celote Vaya, que a mí lo que ha fallado Bueno, pues vamos para atrás Ha tirado ulti el amigo Perfecto Yo pego básico de aquí Y de pronto agotí Uy ¿Y ese? ¡Tedas! Ya no hay ario detrás, vale? Ya está muerto el tío Tío Ay, 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 morgana Menos más Ha dado algo Porque le... 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 Porque le ha muteado Si no lo mata Te lo digo Espera que el poliomicon fuera mejor La verdad es que es una pedazo de mierda No, mi cabeza no funcionaba allí La verdad Cosas que pasan Cualquier otra cosa era mejor que esta basura La verdad Me lo voy a cambiar, eh Me voy a poner, yo creo, el Pitagorén O el Pitagorén Que me va a dar mucho daño Y mucho attack speed Pues nada, oye Y killing también, claro Puedo ir para el medio, eh Ojo que le llego por detrás al DJ Eso no se lo esperan, eh Mira, mira a Quirón ¿Ves a Quirón? Pues ya no lo ves Mira a ese tío, ¿lo ves? Pues ya no lo ves ¡Eh! ¡Me la has robado! Mira, ¿ves a esta brella? Pues ya no la ves ¡Ja, ja, ja! Hacedlo, hacedlo vosotros Vale Hostia, ulti ¿Por qué me tanquea tanto el tir este, tío? Me tanquea mucho Tiene ya vida, supongo, ¿no? Toda la partida, ¿sabes? No, pues tiene vida ya ¿Lo mato con la ulti? Y va tanqueando toda la partida, ¿sabes? Sí, lo mato No, el balón no Va a venir el tir por aquí Va a venir el tir por ahí Echa cuenta Mira lo, ahí está Mira el balón Lo matamos, ¿eh? Al balón Al balón, al balón Si no viene el tir por atrás, sí Míralo Ese no es tir, pero bueno Vamos a pegarle Se muera A la mitad de vida Y este Cuidado, porque si me tiro ulti Me hace cosquillas en el culo Bueno Te ha hecho cosquillas en el culo, ¿sabes? No, yo he hecho No, mierda Vamos a pegarle, DJ Bueno, te voy a tomar por el culo Tú siempre igual No te preocupes Ya le he matado, venga Tú le matas Me culo ¿Me culo? No, te culo ¿Mi culo? Sí, te culo Déjame curarme con los minions ahora Porfa Qué pesado, tío El tir con la mierda esa Del amuleto, tío Está por la jugula, eh Ten cuidado Pues me curo con él Me han puesto un guarda ahí Cuidado ¡Hostia! ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué muerto, oye? Vale Y yo Me he tirado ulti la preya ¡Me he tirado ulti la preya! Hombre, claro A ver Eh, me ha quitado el polinomicón Que es una basura, ¿vale? Pilla esto Y de hecho Me va a meter el starter Me va a pillar un Taguti Polinomicón, caca Gente, polinomicón, caca Madre mía, Gilgamesh Joder, es más malo que... Que DJ Bueno el otro Bueno el otro Pero ¿Por qué no se ha tirado la ulti para escapar? ¡Poli no mierdón! No Sería poli sí mierdón ¿Sabes? Porque estás diciendo que no es un mierdón Pero esta vez sí que es un mierdón Poli sí mierdón No entres No entres Que no me cojones, J Vamos ¡Oh! ¡Calculado! ¡Aquí perro! ¡Hombre! ¡Hombre, hombre! Tío, al Cid no le hago daño, ¿eh? ¡Hostia! El varón Con la ulti A este me lo cargo, ¿no? ¡Hostia! Tío, me cago en todo ¡No muere el Tid! ¿Qué tiene? ¡Es inmortal! ¡Me cago en todo! Oye, tío En serio ¿Me quieres dejar en paz pesado, tío? ¡Es inmortal! ¡Oh my god, tío! Los putos retrasados mentales, tío ¡Venga, te voy a tirar un tío! ¡Te voy a tirar un tío! ¡Pues ahora te voy a quitar el chisme yo! ¡Por retrasado mental! ¡Hacho! ¡Mígame! ¿Estás retrasado mental o qué te pasa? ¿Y si me quito el demonio qué? ¿Me pillo esto? ¡Vamos a probar, sí! No tengo mucha penedadión, pero algo tengo Bueno, yo que tengo, en verdad Vamos a ver qué tal Sí, me he ganado a uno Me he ganado a uno para tres Pues me he ganado a uno Ulti del varón otra vez Por cierto, varón Otra ulti más y te meto un reporte por acoso ¡Me cago en la hostia, tío! Llevo 20 ulti del varón ¡Hola! Tomo el polvulo ¿Había un lantel o no? Había, había Había un caballo ahí ¡Hon la puta! Te vas a sacrificar el caballo, por favor ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, hijo de la gran puta? ¡Hala! Increíble Bueno, ganáis la partida, ¿no? No Fácil ¿Sabéis por qué me he ganado? Porque me he cargado a la Freya Vaya por Dios ¿Sabéis? En un 3 para 1 me cargo a Freya Y le esfuerzo ulti al varón Y tiran un montón de cosas Y encima me la cargo Le he gastado cosas Y me he cargado a la Freya Y me he ganado por eso ¡Freya Diff, eh! ¿Has visto? ¿Y, eh? Totalmente Freya Diff Ha ganado la partida la Freya Diff Mira, 53.000 de daño, DJ Aprende, hombre Haz daño ya Pues nada, gente Espero que os haya gustado La verdad es que Freya Diff, gente Freya Diff Espero que os haya gustado Que os ha gustado Que os ha gustado un buen like Un comentario De que eso ha parecido Y nada más que deciros, chavales Que nos vemos En el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!